La verdad compañeros y compañeras, que muchos y muchas hemos recibido gases. Pero está muy confundido este gobierno. Si piensan que a este sindicato se lo va a doblegar con eso. Tenemos 50 años de historia, de lucha, pasamos los 90, pasamos los 2000. Sabemos cómo enfrentar al neoliberalismo. Esta idea de que la educación puede transformarse en un servicio y eso implica quitarnos derechos como laburantes, quitarle derechos a los que laburamos en educación, pero sobre todo a todas las familias que están atrás y que llegamos a nuestros hijos y que nos hemos formado en la educación pública. Es una vergüenza, por más de que sea un escenario repetido, nuevamente la legislatura se llenando a espaldas del pueblo, es vergonzoso. Pero bueno, la ciudadanía, el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras, igual nos hacemos presentes. Declarar esencial también el trabajo en la legislatura, por ejemplo, que el 30% de los legisladores cuando tengan que sesionar aseguren que salgan proyectos. Le están proponiendo que el 30% del personal de un establecimiento asegure la educación al 100% de los alumnos. Primero, la acción política, obviamente, del gobernador de Tinec, de reprimir claramente a los docentes, es una vergüenza que tengan que reprimir a los docentes que solamente están ejerciendo el derecho a huelga y a manifestarse como corresponde la Constitución Nacional. Y por otro lado, me parece lamentable también que seamos los trabajadores y quieran ser los trabajadores estatales el nuevo sujeto de estigmatización del gobierno. Arrancó mi ley, termina este gobernador que es más alcahuete que todos los alcahuetes juntos, y me parece que claramente la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras está en la calle, se va a sostener, independientemente de cómo termine la votación, no me cabe ninguna duda que la unidad de los trabajadores va a prevalecer y que no le quepa ninguna duda también que los trabajadores tenemos memoria al momento de las elecciones. Y la universidad tenía que estar hoy acá acompañando, la verdad que es un bochorno la actitud del gobierno provincial, de los legisladores y legisladoras que están sesionando, sabiendo que acá afuera estamos los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes siendo reprimidos, así que tenemos que estar acompañando y también de cara a la marcha que tenemos el 2 de octubre, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras en todos los espacios es fundamental, por eso es que así como UNTER nos ha acompañado en diversas marchas, en los reclamos, nosotros también tenemos que acompañarlos a ellos, porque la educación la defendemos entre todos y entre todas. ¿Comoñeros lastimados? Sí, varios, muchos compañeros y compañeras con secuelas de los gases lacrimógenos, que bueno, que sabemos la incidencia que tienen en la vista, en el rostro, nunca se puede justificar la violencia, los gases ni nada, pero realmente no estaba pasando nada que amerite esa decisión de parte de la policía, que obviamente que no fue de la policía, claramente hay una decisión de un gobierno que apuesta a reprimir a los trabajadores y trabajadoras. Desde el sindicato de ATE repudiamos absolutamente el accionar de la policía, con orden por supuesto del gobierno de Río Negro, de engasear de la nada a los compañeros que lo único que querían entrar era la UNTER. No dejan pasar al legislador, ahí ustedes lo puedan ver seguramente, está teniendo de pasar, está teniendo de pasar, no lo dejan pasar, observando esta sesión legislativa, porque tiene que ver con el derecho social y la educación, entonces la UNTER tiene que estar presente, ¡Pesati! ¡Vos sos docente! ¡Dejá de entrar a los docentes! Decían si es que esto continúa, es un clima, la verdad que ustedes lo están viendo en pantalla. Están nuestros compañeros y compañeras bien, y si es necesario asistamos, hay gente de ATE que está colaborando para recomponer la salud de todos los afectados y afectadas.